Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras la consignación y auto de formal prisión de Hipólito Mora el pasado jueves, el juez cuenta con un plazo de 72 horas para emitir el fallo sobre las más de 35 señalamientos que pesan contra el fundador de los guardias comunitarios. Se traduce estas 72 horas en tres días, se puede solicitar la duplicidad del término constitucional para ofrecer pruebas y ya sea que esta solicitud se realice al momento de declarar o antes, se puede solicitar también su libertad por falta de pruebas, he leído que su abogado es lo que va a realizar. La solicitud de duplicidad es para que no le dicten el auto de formal prisión en ese momento. Hipólito Mora enfrenta 35 acusaciones sobre el tema de despojo, amenazas, violación de domicilio y fue consignado dentro del término que tiene el Ministerio Público como presunto copartícipe en el asesinato de dos personas, por lo que su abogado podría acudir a la vía del amparo de resultar una sentencia condenatoria contra su cliente. El tradicional ate quedó legalmente registrado con la marca colectiva Región Morelia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que este dulce se mantendrá como patrimonio gastronómico único de la capital michoacana ante el mundo. Nuestro ate, nuestro ate, es un dulce con historia. El ate guarda en sí mismo más de cuatro siglos de historia. Conserva las raíces de la cultura indígena para registrar oficialmente la autenticidad y exclusividad de nuestros dulces artesanales. Vamos por las morelianas. Luis Navarro García, secretario de Fomento Económico Municipal, resaltó que este dulce ha estado presente desde la época de la colonia en las mesas de los morelianos. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. En 16 días que lleva el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE en el Centro Histórico de Morelia, las pérdidas económicas de hoteleros, restauranteros y comercios de esta zona ascienden a 47 millones de pesos, denuncia sector empresarial. El plantón del CENTE genera pérdidas económicas entre 2 y 3 millones de pesos diarios. El día que se cercaron los policías varias calles del centro, se perdieron 12 millones de pesos. La pérdida acumulada al día de hoy es de 47 millones de pesos. Representantes empresariales levantaron la voz para mostrar su hartazgo ante los problemas magisteriales y estudiantiles que afectan la vida de los morelianos tras el plantón en el centro. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. A principios del mes de abril podría regularizarse el precio de limón, que en estados como Tabasco se vende hasta en 70 pesos el kilo. Michoacán abastece del cítrico al país debido a la falta de producción en Colima, Veracruz y Guerrero causada por los fenómenos meteorológicos, Manuel e Ingrid, así como presencia de plagas. La producción se va a estabilizar hacia fines de este mes y a principios del mes de abril. ¿El precio igual? Si el precio sigue igual, sigue igual. Yo los reportes que tengo es de que está a 20 pesos en la huerta y en algunos mercados está a 30, 40 y en los supermercados llega hasta 50 pesos. El secretario estatal de Desarrollo Rural, Ramón Canovega, dijo que debido a que solo Michoacán está produciendo limón para todo el país, la oferta y la demanda ha llevado el fruto a precios jamás alcanzados en la historia. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV. Cristófe Pierre, nuncio apostólico en México, consideró que el padre Goyo no tuvo que salir de Apatzingán por los conflictos y amenazas. El representante del Vaticano en México asistió en Morelia a los festejos por el 35 aniversario de la Universidad Vasco de Quiroga. Y bueno, está expuesto, ciertamente, hay sacerdotes amenazados, pero hay muchas personas amenazadas también, sequestradas y todo eso. Entonces yo pienso que es parte, yo diría, no es normal que esta situación exista. El nuncio Pierre destacó opinar cómo se ve desde la Santa Sede a Michoacán, ni señalar si algún sacerdote ha tenido que salir del Estado debido a extorsiones o amenazas. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV. Silvano Aureoles Conejo, coordinador de los diputados federales del PRD, llamó a las autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán a fundamentar las acusaciones contra el fundador y líder de los autodefensas, Hipólito Mora, y no basarse en dichos de personas. Los que declaran, dices que yo me imagino, supuse o escuché o supe que dijeron, así no se puede aplicar la justicia, eso no es justicia. Porque entonces regresamos a los oscuros hechos dramáticos del periodo de Calderón, donde metían a todo mundo a la cárcel nomás porque otro delincuente decía que el otro era delincuente. En rueda de prensa, el legislador PRD dijo que sería lamentable que por un error en el caso de Hipólito Mora, se vean afectados los avances que ha dejado hasta el momento la estrategia por la seguridad aplicada en la Tierra Caliente de Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa, Guasar TV. En torno al caso de Hipólito Mora, líder de las autodefensas, la diputada PRD, Cristina Portillo, llamó al gobierno federal a ser cuidadoso y no provocar la división en las filas, así como para no cometer detenciones arbitrarias. Deben de actuar con mucho cuidado, con mucha prudencia para que las guardias comunitarias puedan seguir coadyuvando con ellos en el cumplimiento de su labor en esta estrategia que han desarrollado en Michoacán. Afirmó la detención del creador de las autodefensas puede no representar una fractura para el movimiento, aunque la federación debe de tener claro la no intromisión en la vida interna de los grupos. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV. Productores de aguacate del oriente michoacano denuncian que siguen siendo víctimas de extorsión por parte del crimen organizado y piden apoyo al gobierno federal para recuperar propiedades que les fueron arrebatadas. Estamos en el oriente de Michoacán, todos aquellos municipios próximos a su querido Estado de México, como Hidalgo, Tuzpan, Sittacuar o Marabatío, tratando de recuperar lo que injustamente estos ladrones nos arrebataron. ¿Para qué entrar a detalles? Hay familias que perdieron parte de su patrimonio o el total de su patrimonio por estas extorsiones y por estos arrebatos, más de una ocasión, coludidos con funcionarios estatales o municipales. En el marco de la gira de trabajo del presidente Enrique Peña Nieto por el municipio de Uruapan, el productor de aguacate del oriente, Antonio Correa, solicitó también un castigo ejemplar para autoridades y notarios que apoyaron a integrantes del crimen organizado para despojarlos de sus propiedades. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un joven muerto y otro lesionado por heridas de arma blanca en el cuello, fueron localizados la mañana de este viernes a unos metros de la ciclopista ubicada atrás del Estadio Morelos, en Morelia. El herido falleció poco después al llegar al hospital. Los jóvenes de entre 18 y 20 años fueron localizados al filo de las 7.20 horas por personas que acuden a la zona a hacer ejercicio. Al lugar arribó una ambulancia de protección civil para trasladar al lesionado al hospital civil, lugar donde falleció cuando recibía las primeras atenciones. Ambos cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense en espera de que sean identificados y reclamados por algún familiar, mientras que autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuatro, 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 las noticias de Michoacán.